Quiero cantar contigo ¡Quiero cantar contigo! Que tienes cuenta en Beijing En Suiza y en Panamá Más son en Beverly Hills Y hace que tienes paz Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice le hago falta y extraña a lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo ¿Qué es esto? No digas que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada El tuyo es rumba, dinero y fama Si no es compita, negra o dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? ¡Y las almas arriba! ¡Dale! ¡Dale, dale! Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice que le hago falta y extraña lo nuestro Y yo cuando lo leo me digo que es esto No digas que cambiaste amor por supuesto Materialista, interesada El tuyo es rumba, dinero y fama Si no es compita, negra o dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo billete, el carro, la casa, el barco, el avión Lo mi es ven pa' quererte, hagamos más fuerte en esta relación Lo tuyo es interés, es con la estupidez, es viaje al exterior Lo mi es cuando te beses, sumemos las veces que damos amor Materialista, interesada El tuyo es rumba, dinero y fama Si no es compita, negra o dorada Entonces dudas Enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Materialista, interesada Lo tuyo es rumba, dinero y fama Si no es compita, negra o dorada Yo tengo es arte Aquí no hay plata Se acabó Bueno, ustedes me encantan Realmente cantan lindísimo Saben lo que tienen, saben lo que hacen Pero me encantó que realmente Otra vuelta me invito No, me encantó realmente que Jordan O sea, te pisaste, apretaste Y a pesar, es como cuando te invitan a bailar una fiesta Tienes unos, qué sé yo, unos 10, 12 años Estás ahí, te van a invitar a la fiesta Estás acholado de salir y no sabes qué hacer Y estás como fijando No importó Te apretaste y saliste a bailar Y saliste a disfrutar Se te notó ese achole un poquito Cuando tu ñaña que está en una fiesta Que se dé la vuelta a la ñaña Dale, dale, dale Dale, dale Pero A mí nunca me invitaron Nunca me invitaron a bailar a los 12 años Hasta ahora, papito Si como bailas, ¿quién te va a invitar? Te das cuenta Así, usted cante, usted cante Seguro que a los 12 no te invitaron tampoco A bailar No, a mí me Pero por feo A mí me decían No, estoy como full amigas No, ahorita me voy La próxima A mí sí me invitaron Pero no me dejaron salir O sea, completos, dices Bueno, pero Realmente disfruté mucho, mucho Porque también de eso se trata Se trata la música de Tener obstáculos y vencerlos Y yo creo que lo venciste, Jordan Con, con, con Gracias Así que Muy, muy, muy bien Y tú cantas hermoso Cantaron lindísimo Quiero cantar contigo ¡Gracias!